Habrá que ver también, Pedro Martín, ¿se levantan o no se levantan los confinamientos perimetrales? Pues de momento se mantienen, se están estudiando posibilidades, pero para desviar y aclarar ese lío que comentabais, ha señalado Ana Barceló, la consellera de Sanidad aquí en la Comunidad Valenciana, reuniones sociales limitadas a seis personas continuarían en las fechas navideñas. Eso sí, se lucharía por ampliar las reuniones familiares, que en este caso el límite estaría establecido en diez personas. Eso sí, en fechas señaladas como el Día de Reyes, Nochebuena o Nochevieja. Las mismas fechas para las que se pediría una modificación del toque de queda. Aquí en la Comunidad Valenciana, vigente entre las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. La modificación es que ese toque de queda empezase a la una y media de la madrugada. Es decir, ganaríamos una hora y media de vida nocturna. Y eventos que habitualmente se celebraban en esta plaza del Ayuntamiento de Valencia, como la fiesta de fin de año o la cabalgata de Reyes, anulados. A no ser que se plantee la alternativa de hacer cabalgatas estáticas para controlar mejor el aforo. Todo ello para garantizar una Navidad más segura con el objetivo, eso sí, de mantener esa esencia familiar.